Muy bien y continuamos con las notas deportivas, pues para este 24 de junio, las ruedas y el balón se combinarán en el campeonato de skatebol, en el cual jóvenes skaters jugarán el baloncesto. Se acerca a una competencia que promete mucha adrenalina, se trata del skatebol, una ruda competencia donde arriesgados jovencitos se enfrentarán en un juego de basquetbol, pero con el complemento del skater. La organizadora del evento del skater, Rosario León, explicó que ya se han inscrito muchos jóvenes para competir en este evento deportivo, que se realizará para este 24 de junio. El skatebol es una fusión entre el basquet y el skate. Este evento se está organizando en coordinación con la Municipalidad de Huancayo, para todos los chicos que practican skate en Huancayo. Bien, no, es una exhibición que se va a realizar en el Colegio Salesiano el día 24 de junio a las 4. Vienen chicos de Lima que son especialistas en estas piruetas y que van a enseñar a los chicos de acá de Huancayo cómo realizarlas también. Asimismo, en la fecha mencionada llegarán jóvenes especializados con este deporte extremo que vienen de la ciudad de Lima para demostrar las técnicas a los jóvenes huancainos.